Muy buenas a youtube, bienvenido a un nuevo video de Vision of Mana Conteniendo la historia con Val y Gina Vamos a buscar al ex voto del viento Vale, estoy en la meseta esta Y vamos a ver que tal, hemos encontrado un enemigo, ya tenemos nivel 4 Bueno, hay caminos donde hay enemigos más fuertes de la cuenta Vamos a hacer por el tímido, por el tímido Voy a estar bastante con pegado Mirad, no, va a ser terrible Otra cita aquí El censo de la lucha Hay que pegar algo Bueno El 2 No se pierda ¡Chistemos! No se pierdan ¡Hikere! Llegué ¡Nueve! ¡No es libre! ¡No es libre! ¡Nueve! 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 ¡No se le dieron! ¡Aquí era un gran gran amistad! ¡Qué! ¡Allá está listo! Vale, estamos cerquitos. ¿Qué es esto? ¡Que es esto! ¿Que es esto? ¡Otra! Y no hay que ser esto. Esto es ahí arriba. Para que los coches se los abatiñalan bien, ¿eh? No hay dieta lógica que es para el punto de mar. No tienes magia como una bellota y se recupera el punto de mar. Y la que se han los hongos ya. No hay que ser. No hay que ser. Hay que ser. ¡Oh! Es verdad. No hay que ser. No hay que ser. No hay que ser. Me interesa. ¡Vamos! Son las técnicas de clase consumirá los ct que hayas acumulado. La técnica de clase tiene un elemento propio, por lo que dirías todavía más daño si tuvieras una técnica de clase, un elemento a lo que el enemigo sea débil. No hay que ser. 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 De la misma forma, si un enemigo sufre daño elemental, aunque es el pericente, puede recibir la misma otra mirada de daño. Por último, un enemigo que sea inmune a un elemento nunca recibirá daño de los ataques de dicho elemento. De la segunda, el lucha en el final de laECética. No hay que ser. Por último, el último en el final, estáร Si se quedó en la calle, el pueblo se quedó muy difícil. ¡Uuuh! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Val está mucho trabajando en el mundo! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Mana, por favor! ¡Ehe! ¡Que déjame! ¡Eso es lo que estáis! Hay enemigos fuertes ahí, hay una cueva, ¿no? Y ahí hay la Visteriocha La espalda lo menos pasaba Vamos a encontrar una foto del viento No, 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 no... No, 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 no... ¿Quién elegí el ave, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? No se60, el río de cada vez que esté ahí. ¿Qué es lo que está pasando? Well, no, no... ¿Todo ahí? No es el que está pasando! ¿Para qué es lo que está pasando? ¡No! ¡Nos vemos en el río de aquí! ¡No! ¡Lo! ¡T Successo! ¡Esto es aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 Un segundo, yo haré de suerte. Ahí está, la aldea. ¡Colá! ¡Mate! ¡Ramka! ¿Qué es esto? ấn el poder de suerte. Es decir, es que un poder de suerte. Es un muy importante para suerte. ¡No! ¡Acaada! Dime que saltamos! ¡Eso es lo que se ha hecho! Mлисьo como un traficultoittees fueron tak marched. ¡Muchas gracias! ¡Muchas go ¡Vamos! El primer espectador es la apariencia de tus armas cuando estés cambiando tu equipo, aprende la aventura de tus cuestiones. ¿Qué es eso? 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 Está grande esto! ¿Jean Boomerang? ¿Es la llave de la Sankara? Se supone que es el llave de la Sankara. y y es y y y y y y y y ¿No? No hay mas, pero no hay más, no hay que ver el fruto de la temperatura. Ya no hay que ver el fruto de la temperatura, no hay que ver el fruto. Pero, como si, parece que la temperatura está muy triste. Primero, no voy a dejar a la pared de la maqueta, sino que ven el fruto de la temperatura, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa con Karina? ¡No, Karina! ¿No es así que no? ¿Estás en el camino de la vida? ¡No, Karina! ¡No, Karina! ¡No, Karina! ¿Qué pasa con Karina? ¿Qué pasa con Karina? ¿Qué pasa con Karina? ¡No, Karina! ¿Te das? ¿Qué pasa con Karina? ¡¿Lo ¡Suscríbete al canal! 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 hasta que el ¡Gracias! 私もやっていいの? うーん、でもこの子、日の巫女やで 日の巫女がフェアリーを呼べたら、すごいことだよね その時は僕が、語り部として末永く語り継ぐよ そんなんずるい わかった、私がロングレンに新しい風を呼んでみる 見ててね、シリュウさん まったまーった! うちがやる! 気が変わった うちがこの村一番の風初めの腕を見せたるわ うちがフェアリー呼べたら、うちのことを語り継いでな あ! 風よ! だめや! あ! メアリー様 ん? 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 さすがシリュウ、おめでとう え? ボクは巫女をやらない! 絶対にやらないからー! はぁー!嘘やろ!巫女やで!逃げるなんて信じられん! えっと、まだ誰も指名してないんだけど… 信じられん… おめでとう! おめでとう! うちのうちを笑わんかったのは… おめでとう! 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 おめでとう… 二人も一緒に来てくれるやんな! おめでとう! Así que, por lo tanto, es un cargo de Miko y Kouho, ¿verdad? ¡Claro! ¡Vamos a todos a Fuura山! ¡Oh! ¡Ramco! Ah, sí. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!